que tal saludos como andamos bueno señores después del gran fracaso que ha tenido el fútbol panameño en la copa centroamericana estamos investigando estamos viendo se está abriendo la caja de pandora y salen los secretos bien guardados salen razones salen a la luz el porque de realmente de del fracaso panameño nos quedamos con esto nos quedamos con la parte de la liga porque si panamá logra acomodar y logra arreglar su liga se convertiría en uno de los países de los mejores países en con acá en cuanto al tema del fútbol nacional tanto liga en selección si hay una tarea importante vital primordial para que el fútbol de panamá crezca es el ámbito local la liga la liga de fútbol profesional es posiblemente hoy para algunos la peor de centroamérica para otros es la una liga que es sometida por el tema de exportar a sus jugadores miren que lo diga yo que lo diga usted creo que las palabras al final se las lleva el viento pero cuando lo dicen las personas que están altamente inmiscuidas metidas en el tema de selección nacional liga pues la palabra palabra de gol te escuchamos señor no entonces vamos a escuchar al técnico nacional thomas christensen destruir funar aniquilar exponer la verdad de por qué tan por qué es tan pobre el nivel de la liga local de panamá que estábamos viendo ahorita en liga de naciones perdón en la copa de 5 vimos en liga de naciones en copa américa en inmigratores mundialistas que panamá pues es la mamá de los pollitos es la mejor selección de concacaf para algunos y ojalá lo sea y tal vez tal vez lo es pero en cuanto a liga es de las peores ligas de concacaf y que para que seas de las peores ligas de concacaf hay nanita tienes que preocuparte y el técnico no está contento christensen es consciente de la necesidad imperiosa de mejorar al fútbol de panamá y lo decimos porque hasta el mismo técnico nacional está preocupado y sabe la razón sabe las verdades de por qué esta liga es nefasta es vomitiva es asquerosa porque podemos podemos defender explayarnos podemos hablar muy bien de panamá claro y es la verdad pero cuando tenemos que criticar tenemos que criticar y si uno ve el medio el ve el vaso medio vacío o medio lleno en este caso decidimos ir a la verdad buscar la verdad de por qué panamá es una selección y otra en liga no debe ser así si una selección como panamá una nación altamente competitiva quiere ser histórica quiere dar cátedras en en centroamérica en concacaf tiene que mejorar su liga hermanos vamos a continuar con el vídeo y bueno me voy a dejar de explayar vamos a mostrarles el documento pero no sin antes invitarles a que dejen su like que nos apoyen que se suscriban para que el canal siga creciendo 20 suscriptores más 20 suscriptores más para que el canal siga creciendo por favor apóyennos en youtube comenten cada like es un gol de panamá así que revienten botón like suscríbanse también si se suscriben panamá será la mejor de centroamérica y de las mejores de ocao sino la mejor de como acá reviente botón de like mis amigos de romantic style award de la monarquía del baby te quiero comenten aquí abajo síguenos en facebook instagram tiktok twitch twitter todas las redes sociales vamos a hablar hay una entrevista que la seco panamá gran documento la verdad tomás le da el palo a los preparadores físicos y a la liga le mencionan el tema de la inversión del gps porque hay que ser sinceros hay que aplaudir también a la jefa food del presidente áreas está invirtiendo en predios está invirtiendo en los jugadores está invirtiendo en gps una metodología altamente profesional de la tomás christensen y bueno al final del día se está profesionalizando el tema de selecciones nacionales jaime penedo de ley valdez se hizo cambio en la sub 17 miren la inversión que está haciendo panamá en sus selecciones nacionales es posiblemente de las mejores de centroamérica sino las mejores de como acá junto a eeuu y méxico y canadá es sinceramente impresionante porque no son miles son millones porque panamá está haciendo las cosas bien en conca cap en copa américa les ha caído muchos bonos y también hay que decirlo la federación está tratando muy bien a los futbolistas eso se lo aplaudimos y por eso le hacen la pregunta vamos a entrar en contexto les ponemos el contexto y bueno vamos a escuchar a tomás christensen acerca de la metodología y por qué la liga de panamá es realmente lamentable profesor converse con varios adentro de clubes y me dice que la implementación del sistema gps ha sido fenomenal porque con eso hacen unas mediciones para convocatoria en esta sub 23 no sé si si por ahí en la lectura bueno bueno le va a ser lo de la sub 23 ok en la sub 23 es el tema pero quizás se va a entrar más de lleno discrepo un poco la verdad es que la federación ha hecho una inversión importante han comprado gps para todos los equipos de la lpf ojo ojo porque suelta una bomba la federación de panamá le ha comprado de manera grasa gratuita o sea sea le ha donado tecnología a la liga de panamá todos los equipos de la liga de ojo con eso a todos los equipos de la liga panamá la federación está haciendo lo posible por invertir dinero en preparación física y capacitar a los entrenadores físicos ya los clubes ojo con este mega dato el ojo unas sesiones presenciales y fue una semana donde no vinieron todos y luego hay otros se hicieron sesiones presenciales para capacitar a los preparadores físicos de la tecnología que compró la federación panameña de fútbol y no todos los equipos fueron esas capacitaciones obviamente con la tecnología dada no todos los equipos de la liga profesional de fútbol atendieron ese llamado y ojo 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 con lo que se viene y fueron online que ni un preparador físico y luego hay otros que fueron online que ni un preparador físico se presentó a esos cursos que encima son gratis se hicieron presenciales y online y los que estaban en línea ningún preparador físico ningún preparador físico de los equipos de la liga de fútbol de panamá atendió esa capacitación ninguno ojo cuántos equipos son 18 20 ninguno atendió el llamado ojo con lo que suelta tomás christensen que fueron online que ni un preparador físico se presentó a esos cursos que encima son gratis y con la inversión que ha hecho la federación eso es una dejadez falta de querer aprender y claro si invertimos en la mejora de la lpf y no lo usamos o no queremos porque algunos dicen que bueno me tarda tres horas bueno si no tenemos tres horas para invertir en el fútbol estamos equivocados christensen durísimo le da con todo a la liga de panamá si no se invierte el tiempo si no se logra capacitar a los preparadores físicos que obviamente es por el bien del futbolista panameño christopher crowell hay varios futbolistas panameños que estuvieron en el sub 23 que derrotaron a méxico y muchos de ellos no han sido llamados o han dejado de ser protagonistas en sus equipos por lesiones por falta de profesionalismo porque muchas de las lesiones que sufren los futbolistas panameños no son bien tratadas no son bien llevadas cuánto futbolista panameño se ha perdido el anonimato se ha perdido por falta de capacitación en el tema de salud cuántos aquí está una de las razones por las cuales la liga de panamá no es profesional aquí le hemos dado con todo esa liga pero a esa hora de que el técnico nacional alce la voz y aquí está señores hermanos de panamá que defienden esa liga vean la selección va bien pero que para panamá que para para que panamá crezca la liga tiene que mejorar y esa es la verdad durísimas declaraciones de tomás christensen contra la liga de panamá dejadez no quieren aprender no tienen tres horas o sea simplemente les está diciendo flojos huevones dejados ignorantes les está diciendo mafiosos no mafiosos no suena mucho le está diciendo pues sí huevones que son indiferentes que no les importa el fútbol de panamá triste que un español venga a hacer eso pero lo de tomás que me quito la gorra me saco el sombrero es el mejor técnico de con acá lo tengo que decir es el mejor a lo mejor es mauricio pochettino en cuanto a abadaje pero pero christensen está poniendo el dedo la llaga y muestra a todos el porqué de esta crisis del fútbol panameño increíble qué opinan aplaudimos al profe tomás christensen una de las tantas y miles de razones por las cuales panamá no crece la liga o comenten aquí mi hermanos qué piensa las declaraciones de tomás christensen un saludo